Junto a Jeter también fueron exaltados al Salón de la Fama Ted Simmons, receptor de los Cardenales de San Luis, quien brillara en las décadas de los 70 y los 80, y Larry Walker, quien hizo una carrera a base de gran bateo con los Rockies de Colorado. Veamos cuáles fueron los principales logros de estos peloterazos. Derek Jeter conectó más de 3.000 hits, con promedios por encima de 300 y 5 guantes de oro. Además, ganó 5 series mundiales y estuvo en 14 Juegos de Estrellas, entre otros galardones. Por su parte, el canadiense Larry Walker forjó una gran carrera como sólido bateador en Colorado, con 383 honrones y más de 1.300 impulsadas. Fue una vez MVP, ganó 3 títulos de bateo y participó en 5 Juegos de Estrellas.